¡Hola Fabonáticos! En el vídeo de hoy os voy a enseñar el bebedero automático que he instalado para los agafornos. ¡Vamos allá! Pues aquí podéis ver mi bebedero automático, que no tiene ningún misterio. De hecho, lo he comprado, os lo voy a decir, en Finca Casarejo. Os dejo ahí su canal al final, en las pantallas finales y en la descripción. Finca Casarejo. Tiene muchas aves de corral, sobre todo, patos, gallinas y demás, pero que a mí esto me ha servido también. Como veis, yo lo cogí más pequeño, pero hubo un problema con él, estaba mal y me mandaron uno más grande. Muy buena atención, por cierto. Y aquí tiene, como veis, eso es el depósito. Por ahí, por ese tubo baja, que lo podéis cortar a medida, según como lo necesitéis vosotros. Esto es un filtro, para que el agua salga más limpia todavía de ahí. Con esta llave puedes cortar desde aquí, si tienes que cambiar cualquier cosa en el depósito. Lo he puesto todo recto por aquí, por ahí baja. Y aquí lo he dividido en dos. Uno va para ahí, que también tiene una llave para poder cerrar. Cuando tengo que quitarles lo que es el bebedero para limpiarlo o lo que sea, cierro ahí la toma de agua. Y por aquí va otro. Y por aquí va otro. Y va al otro lado. Y aquí lo mismo, también tiene su llave. Y esto, dentro de la voladera, va uno ahí y el otro ahí. Ese bebedero tiene un sistema en el cual, cuando está hacia arriba, o sea, cuando está vacío, se llena de agua y en cuanto con el peso cae un poquito para abajo, se bloquea, se cierra. Y en cambio el otro, los he estado probando los dos sistemas, como veis tiene ahí una palanquita, y esa palanquita, cuando el pájaro la toca con el pico, la aprieta, empieza a echar agua. Cuando suelta la palanca, se para. Lo cual, si los canarios y demás lo hacen, veo bastante probable que los agapornis, que son tan curiosos, lo hagan. He puesto por ahí alguna hojita de verdura para que a ver si les llama la atención y se acercan ahí y lo empiezan a probar. Pues eso ha sido todo, fanáticos. Espero que os guste, que os resulte interesante. Cualquier duda que tengáis sobre el tema, sobre cómo podéis poner un bebedero automático, me podéis dejar vuestras dudas en los comentarios, que yo os contestaré en todo lo que yo pueda ayudaros. Os dejo ahí en la descripción, como os digo, el enlace de Finca Casarejo, su canal de YouTube. Y cualquier sugerencia, cualquier comentario que tengáis sobre el bebedero automático, alguno que tenga más experiencia que yo con el tema me lo puede decir. Suscribiros al canal si no lo estáis, compartirlo para que llegue a más gente y darle a me gusta si os ha resultado interesante. ¡Un saludo, fanáticos! Muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado el canal, dale al botón de suscribirte para poder ver más vídeos sobre animales. Y después puedes darle detalle a este vídeo que dice YouTube, que es lo que más te va a gustar. Pero venga, hazlo rápido, 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 rápido. Venga, dale, 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 dale. ¡Dale! ¡Gracias!